Y me están viendo vestido así, no es por gusto. ¿Y ahora qué es lo que sucede? Acabo de ensuciar mi camisa por hacerles uno de esos videos que más les gusta. El problema es que tengo una cita muy importante en uno de los restaurantes más importantes de todo México, uno de los más exclusivos. Deberías llamarte Bob Elegante. Y no creo que me vayan a dejar pasar así. ¡Oh, yeah! Es que no tengo tiempo ni de ir a comprar ropa y ya es muy tarde para cancelar la cita. Y a pesar de que soy un empresario respetable, quiero saber si sí me dejan entrar a un restaurante de este calibre. Y número dos, saber cómo reacciona el empresario con el que voy a reunirme. Porque sí, la apariencia importa, yo se los he dicho en varios videos, pero nunca debemos de juzgar a los demás. Así que vamos a darle. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Me veré de apeso, pero collarcito de un melón y relojcito de dos, papá. Ya hay quien me juzgue que chafa, ¿eh? ¿Y saben qué es lo peor de todo? Tan cerca y tan lejos, hay un Liverpool, pero ya está cerrado. ¿Es por aquí el acceso? Sí. Al ingresar al restaurante, sentí las miradas de muchas personas. ¿Pero el trato de los trabajadores fuera excelente? ¿Será igual el trato de los empresarios? Perfecto. Perdón la apariencia, pero si me mojó mi camiso es lo único que tenía en mi camioneta. Exacto, exacto. No te voy a juzgar. Si a ti te gusta, te respeto. ¿Qué aquí dice mi compa? ¿Qué? ¿Cómo vengo? Dice. Que viene elegante, viene de gala. De gala venimos hoy. Bueno, mínimo no me discriminaron para entrar. No pasa nada por el peinado. No pasa nada por la vestimenta. Al momento de llegar a la junta con los empresarios, todos se sacaron de onda por mi vestimenta. Obvio les expliqué y algunos fueron comprensivos, pero los otros no me tomaron con seriedad. Es por mi outfit provocativo, ¿verdad? No puedo evitar ser sexy. Me sale solo. Mi vestimenta sí fue un factor importante. Pensaron que estaba jugando con ellos. Pero al contrario, yo quería respetar la junta y su tiempo. Lamentablemente no se concretó ningún negocio. Creo que me juzgaron por mi vestimenta y no sintieron profesionalismo. Mi madre decía que vestir bien es una manera de ser educados y ellos lo vieron de esa manera. Seguieron como el Salt Day, ¿eh? Y lo entiendo. Por eso tomen mucho en cuenta su forma de vestir en los negocios. Vamos a ver cómo termina esto, porque no traigo dinero tampoco. ¿Qué? ¿Cómo que no? Pero recuerden, la elegancia no es una forma de vestir. Elegancia es saber decir gracias, con permiso, por favor. Porque podrás vestir muy bien, pero si no tienes educación, modales y buenos valores, tu ropa solamente es un disfraz. Mis estimados, lo único que tengo que decirles es que el que es perico, donde quieres ver. No importa cómo estés vestido, no importan muchas situaciones. Muchas gracias, tan vergonzoso, tan humillante, por seguirme en este video. Pero ya me di cuenta que, sinceramente, hasta vale grillo si llego en calzones a una reunión. Eso es bueno. Gracias. 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 Gracias por ver el video.